... Vamos a terminar el concierto... ...con una pieza que vamos a frenar... ...aquí... ...que se llama Spain, de Chic Corea... ...España, de Chic Corea... ...vamos a ver qué tal nos sale... ...hay un momento que dan pampas... ...los chicos, vamos a hacerlo una vez... ...a ver si lo cogen y les acompañan, ¿vale? ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!